Victoria 1-3 contra la Almería y de nuevo, Jude Bellingham. Vamos a ello. Victoria 1-3 de Real Madrid en Almería, victoria importante, partido de muchos contrastes, un comienzo, unos primeros minutos desastrosos, el equipo no sé si estaba desactivado, desconcentrado, pero bueno, ahí ha llegado el minuto 3 el gol de Sergio Arribas, y desde ese momento hasta la pausa de hidratación, por el minuto 30-35, pues el Madrid ha sido muy dominador, ha movido muy bien el balón, se ha plantado muy bien en campo contrario, ha presionado muy bien, ha generado ocasiones, y bueno, pues ha dado una buena cara. A partir del minuto, ya digo, de la pausa de hidratación, minuto 30-35, otra vez ha vuelto el desorden, otra vez ha vuelto los desajustes, la desorganización, y Almería ha generado muchas, muchas ocasiones, y bueno, así hemos llegado con un empate, gracias a un gol de Jude Bellingham en el minuto 19, un balón centrado por Carvajal, rematado por Valverde, que ha quedado a los pies del inglés, que ha relacionado con mucha templanza, y ha sido el propio Jude Bellingham el que nos ha avanzado en la segunda parte, en el minuto 60, con un cabezazo, tras un centro maravilloso de Toni Kroos, y el propio Jude Bellingham, otra vez, impresionante el partido del inglés, ha asistido a Vinicius, que desde prácticamente la frontal del área, ha marcado un gol, pues, que ha entrado por la escuadra del portero de Almería. 1-3, una segunda parte más plácida, sin menos hostigamiento de Almería, el Madrid ha salido con una disposición idéntica a la de Bilbao, con diferentes jugadores dadas las bajas de Militao y Camavinga, digamos que la posición de Militao la ocupaba Rüdiger, la de Camavinga la ocupaba Toni Kroos, pero con cuatro defensas, en los laterales Afrán y Carvajal, eje de la defensa para Rüdiger y Álava, Lurin en la portería, como no, y un centro del campo, en el que, bueno, pues ha formado otra vez ese rombo con Chouameni, ya fijo en esa posición de medio centro, había dudas de qué pasaría con Toni Kroos, si jugaría en doble pivote o no, Chouameni en el medio centro, Toni Kroos y Fede Valverde como interiores, y luego ya en esa doble punta con Rodrigo y Vinicius, y Jude Bellingham flotando entre ese medio campo y la delantera. Bueno, vamos a hablar de cinco aspectos que quiero destacar, el primero es algo negativo y aviso, fragilidad defensiva del equipo, sobre todo en la primera parte, es cierto, pero bueno, empiezo por el primer gol, disparate, tenemos una situación, no es un problema, es una situación y es que nuestros laterales con este sistema juegan prácticamente de extremos, veréis el mapa de calor de Carvajal, veréis el mapa de calor de Fran García y veis que es el mapa de calor de dos extremos. En el primer gol ha sucedido que Carvajal estaba tan arriba que de repente Valverde, que es el que le cubre la espalda como interior, pues se ha encontrado contra dos jugadores de la Almería y claro, pues haya habido un desequilibrio que ha ido a compensar no el central derecho, sino el lateral izquierdo, ha aparecido Fran García, que bueno, ¿qué pintaba ahí? No lo sabemos, la cuestión es que Fran García estaba ahí y el que no estaba en toda la escena es Rudiger, que parece ser que se había quedado retrasado, no había bajado y la situación ha dado que han ganado la espalda a Valverde, han centrado hacia arriba, es que ha aparecido por el carrer central y que le ha ganado la posición muy fácilmente a Toni Kroos. Flanco izquierdo, mientras que el flanco derecho se ha mostrado más seguro, vamos a ver ahora un mapa de calor donde vamos a ver cómo el Almería, sobre todo atacado por la izquierda, por nuestra izquierda, por su derecha defensivamente un agujero negro por momentos. Fran García ha perdido la posición muchas veces, muchos desajustes tienen que aprender todavía a, primero, aprender a posicionarse y luego también ha habido duelos que los ha perdido con bastante facilidad. Esa fragilidad se resaltaba porque esta vez no tenía como Bilbao a Camavinga cubriéndole la espalda. Si Fran García de por sí ya tenía problemas de colocación y no tenía el interior cubriéndole la espalda como si tenía Carvajal, pues ¿qué pasaba? Pues que ahí se producía un desajuste que, digamos, en ese triángulo Fran García-Toni Kroos-Álava, el derecho mucho mejor, el partido de Rüdiger ha sido descomunal, corrigiendo, ganando duelo sin embargo el de Álava no ha dado el nivel suficiente como para poder subsanar ese boquete que teníamos por nuestra izquierda y, ya digo, ha sido un problema. Otro tema, la frontal del área. Yo no sé la de situaciones en las que aparecían tres, sobre todo en corners, faltas laterales, tres jugadores de la Almería en la frontal del área solo, sin ninguno de los nuestros. Han disparado como tres, cuatro veces, bueno, creo que la Almería ha chutado cinco veces con varias paradas de mucho mérito del Unim, pero es que han disparado muchísimo desde la frontal del área y no había ninguno de los nuestros ahí. Eso es trabajo, eso es, ahí tiene que haber alguien y eso es una labor del técnico y de entrenamiento. Otro factor, los balones aéreos. Yo no sé cuántos balones aéreos nos han podido rematar. ¿Cómo pueden rematar tanto a un equipo en el que juega Chouameni, Rudiger, Álava y Jude Bellingham? Unos bigardos tremendos. No puede ser. Y con un portero como Lundin, de casi dos metros. Son situaciones que hay que mejorar. Segunda clave, en compensación con esto que hemos descrito, con esta fragilidad defensiva, partido imponente, absolutamente soberbio de Rudiger, Chouameni y un Fede Valverde que ha sido impresionante. Los tres. Rudiger, ya digo, ganador de duelos, un Rudiger dominante por arriba, por abajo, anticipándose muy bien el alemán. Chouameni ya está consolidándose como ese medio centro que esperábamos que fuera. O sea, un Chouameni imponente que no solo ha sido defensivamente muy eficaz, tanto en el despliegue, recorridos y, ya digo, ganando duelos por abajo y por arriba. Es que con el balón en los pies ha participado bastante y muy bien. Y luego un Fede, un Fede Valverde como interior derecho, ha sido descomunal. O sea, en muchas fases del partido, Fede era lateral derecho del equipo. Prácticamente, ha sido más lateral derecho Fede Valverde que no Carvajal, en fase defensiva. Y, en cambio, un Fede Valverde que aún ha tenido tiempo para presionar, para robar balones y para proyectarse en ataque, como ha pasado en el primer gol, que ha sido pues un remate suyo, que ha acabado en los pies de Jude Bellingham. Un Fede Valverde que ha tenido ocasión de proyectarse y filtrar pases, sobre todo a Rodrigo, que también han generado ocasiones de gol. Esos dos, cuando tengamos esos dos interiores, Calabinga, Valverde, que no sólo se proyectan, no sólo presionan, no sólo tienen toque para la distribución y la continuidad del balón, sino que encima es que te cubren como si fueran laterales. En la parte trasera, pues la verdad es que el equipo ahí tiene un tesoro o dos tesoros. Y, en tercer lugar, Vinicius y Rodrigo siguen sin encontrarse cómodos. Se les nota, bueno, en el posicionamiento, en que muchas veces se solapan, a veces hacen desmarques y no se entienden, no saben bien cómo ocupar los espacios en juego, tampoco interactúan bien con Jude Bellingham, es decir, hacen un poco la guerra por su cuenta. De hecho, en muchas ocasiones, cuando recibían tanto uno como otro, lo que han hecho es intentar proyectarse y desbordar, regatear, hasta que se la quitaban, pero un poco haciendo la guerra por su cuenta. Un tema de actitud, casi. No sé si por esta incomodidad, por este no encontrarse bien, hemos visto cómo, pues Vinicius, sobre todo, hemos visto perder muchos balones, lo cual ha acentuado el problema que hablábamos antes del lado izquierdo. En muchas ocasiones empezaba con Vinicius, que perdía balones, provocaba contraataques del Almería, que en ese flanco, Kroos, Fran García tan adelantado y Kroos como cierre, cubriendo las espaldas, pues era una vía de agua. Vinicius no ha bajado a defender, hemos visto una bronca de Ancelotti, precisamente por este tema, diciendo que por qué no bajaba, pero es que perdía el balón y hasta en tres ocasiones ha perdido el balón y ha bajado andando, o se ha parado, se le ha visto que no estaba cómodo, y en Rodrigo hemos visto un detalle, por ejemplo, coger un balón en el área propia e intentar sacarlo relateando. Por Dios, no estás metido en el partido, te roban el balón ahí y la tenemos. No se han visto, no los he visto activados, concentrados, motivados. Posiblemente, ya digo, porque todavía se sienten incómodos con este sistema. Sin embargo, Rodrigo, que ha ocupado más todo el frente del ataque, lo veremos en el mapa de calor, mientras que Vinicius sigue abandonando la banda, pero todavía escorado a la izquierda, en Rodrigo vemos que, aunque ataca sobre todo por la derecha, les repito, carril del interior, zona alta, pero ocupando ya todo el eje, y se ha solapado mucho con Vinicius. Sancho, en muchas ocasiones les hemos visto cómo chocaban, ocupaban el mismo espacio y casi se marcaban mutuamente. Tienen que trabajar todavía mucho este tema, y Rodrigo, en todo caso, ha dado visos de esperanzas, porque ha habido dos jugadas en las que sí que ha tirado diagonal, que es lo que tiene que hacer Rodrigo. Rodrigo no puede ser un jugador de fijar defensas, lo que tiene que hacer es atacar el espacio, y lo ha hecho en dos ocasiones, dos diagonales, en una ha sido un pase de Fede Valverde y en la otra un pase de Carvajal, donde casi ha acabado un gol, ya digo, y ahí sí, eso es lo que tiene que hacer Rodrigo. Un cuarto aspecto a destacar es la labor del centro del campo con el balón en los pies, ha funcionado muy bien, es decir, mientras que sí que he destacado antes que por el flanco izquierdo había ahí una vía de agua, porque Kroos no podía tapar esas subidas de Fran García, o esa posición tan adelantada de Fran García, con el balón, el centro del campo ha tocado, ha distribuido, ha movido, el balón con dinamismo, con rapidez, se sumaba como un apoyo Jude Bellingham, y han presionado muy bien, el equipo ha presionado bastante bien, no con la exuberancia y la altura de Bilbao, porque no estaba Camavinga, pero el equipo, ya digo, ha presionado y ha ganado bastantes balones y bastantes duelos. Jude Bellingham no para de trabajar, Chouameni, Valverde, los laterales al ser tan altos ayudan mucho a la presión, por lo tanto buena presión y buen toque de balón en esas fases del partido en las que no se ha producido ese desbarajuste. Y la quinta clave, pues es el jugador destacado, que no podía ser otro que Jude Bellingham, un nuevamente, por segundo partido consecutivo, autor de dos goles y autor de la asistencia del tercero a Vinicius, pero ha sido eso y muchísimo más, ha sido un 9, no es un 9 propiamente, es un falso 9, es un jugador que está en todos los sitios, realmente lo hemos visto jugar prácticamente de interior, apoyando al medio centro para recibir y dar continuidad a la jugada, le hemos visto flotando por delante de ese tribote, pues para dar apoyo, dar, devolver, girarse, arrancar con esa zancada que tiene él, superando líneas, y luego proyectarse al ataque para rematar, ha sido el jugador que más ha disparado de todo el partido, ahora veis el gráfico de disparos de Jude Bellingham, es el jugador que ocupa el carril central, lo que es la posición, el área del delantero centro, las ocasiones de Jude Bellingham no han llegado, por eso vamos a ver cuando sea capaz de establecer asociación con Vinny y con Rodrigo, porque casi siempre vienen de parte de los interiores o de los centros laterales de Fran o Carvajal, porque, ya digo, él actúa proyectándose como si fuera un delantero. Y en conclusión, pues victoria muy importante, recordemos que teníamos tres salidas seguidas, nos queda una, y todo lo que sea sumar victorias, pues bienvenido sea, a eso hay que sumar que el equipo está en construcción, que estamos aprendiendo a jugar con dos jugadores arriba, que, pues esa posición de los laterales, los ajustes con los interiores, también se tiene que coordinar, muchas cosas todavía hay que asentar, pero otra conclusión, hace falta un 9, hace falta un 9 para que posiblemente Vinny ocupe su posición, Rodrigo ocupe la suya y todo sea mucho más sencillo. ¿A costa de quién? Pues yo no sé, si los laterales prácticamente no son laterales, igual se puede prescindir de un lateral. Es una propuesta. Nos vemos. Quizás sería conveniente recordar que Jude Bellingham tiene 20 años, que es más joven que Eduardo Camavinga.